La segunda edición del Orgullo Especial se llevará a cabo el próximo 24 de julio, garantizando todas las medidas sociosanitarias vigentes. Desde el Ayuntamiento y de la mano de Roja Directa, se trabaja desde hace meses para la puesta en marcha de esa celebración y de las actividades que se celebrarán con motivo del Día Internacional del Orgullo Gay y que pretenden reivindicar y visibilizar los derechos LGTBI. Hay que recordar que el próximo lunes 28 de junio, Día Internacional del Orgullo Gay, el Ayuntamiento de Valjeciras, llevará a cabo a las 11 de la mañana la izada de la bandera multicolor y lectura del manifiesto para, posteriormente, a las 6 y media de la tarde, en las dependencias del Centro Documental José Luis Cano inaugurar la exposición El Armario Deportivo abre sus puertas. Así mismo está previsto la presentación del libro Volar sin Barreras, de Jesús Tomillero y Huevos Revueltos para Desayunar, de Sara Redondo, ambos de temática LGTBI, que causularán el ciclo de encuentros literarios, pues son marchas desde la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Valjeciras. Para terminar la jornada, en la Plaza de Andalucía se llevará a cabo una concentración organizada por ese colectivo, donde se leerá el manifiesto del Día Internacional del Orgullo Gay.